Hola, mi nombre es José María Mañero y soy violonchelista de la Orquesta Nacional de España que tiene su sede en el Auditorio Nacional de Música donde nos encontramos en este momento. Pertenezco al grupo Sonor Insemble que dirige el maestro Luis Alvaro. Nuestra condición de empleados públicos como miembros titulares de la Orquesta Nacional de España no nos impide sino más bien lo contrario, efectuar una labor de música de cámara que nos hace reflejar todo el sentimiento, todo el amor por la cultura y el amor por la música que llevamos dentro y lejos de poner impedimentos, la administración pública lo que hace es potenciarlo. El objetivo final es que la gente tenga conocimiento y puesta en valor de la importancia del acceso a la cultura de una manera fácil y de un servicio asequible.